Sí, sin lugar a dudas ha dado un preámbulo y un concepto exacto de lo que significa el Dakar para nosotros como Bolivia. Ya es el quinto año, este 2018, que nuevamente Bolivia se convierte en parte de esta ruta histórica, ahora unidos más que nunca con los países vecinos como es Perú, ¿no?, como también Argentina. Le hemos puesto un eslogan muy exacto porque Bolivia hace 11 años viene pues impulsando esa hermandad de los pueblos y ahora estamos más unidos por el deporte, por el turismo y por nuestras culturas en realidad. Y el hecho de tener esta confianza de la ASO hace que nosotros como país con la experiencia ganada en estas cuatro últimas versiones, con ya los buenos resultados económicos también del movimiento que genera el propio evento, pues hace que nosotros nos fijemos nuevos retos y tenemos una nueva variable también que se ha propuesto para que se desarrolle en Sucre y va a ser la Feria Dakar que ya tenemos todas las, diríamos, las conexiones con las autoridades del lugar. Es más, hace una hora atrás o minutos nada más estuvimos con el alcalde de Sucre y ni bien se anotició el lanzamiento oficial y también esta feria como tal. Ya estamos diseñando cómo va a ser, qué características va a tener esta feria, que obviamente va a concentrar muchísimo turismo y eso genera economía también. Y entendiéndose que Sucre pues es la ciudad de los museos, es una ciudad riquísima culturalmente, tiene mucho que mostrar, pero queremos diversificarla, ¿no? Tenemos mucha identidad en Sucre, tenemos gastronomía y queremos conjuncionar todo aquello para que sea el evento central de esta nueva versión a su paso que va a ser el Dakar por Bolivia. Tomando en cuenta esto de Sucre, ministra, ¿qué posibilidades hay de que en otros eventos, los museos que ahora volvamos a participar, 2019, 2020, otros departamentos también se puedan ver integrados con distintas actividades a lo que es el paso del Rari Dakar por Bolivia? Bueno, no es fácil en realidad, ¿no? Diseñar las rutas tiene sus complicaciones, ¿no? Generalmente toman las dunas, las partes así desérticas, sin embargo hemos conversado también con los de la ASO y tenemos esa proyección en realidad de poder hacer que la ruta pues pueda incorporar a nuevas regiones, nuevos departamentos que lo están solicitando, que más no hubiéramos querido que esté por el Chaco, en fin. Sin duda. Pero eso tiene que estar sujeto siempre a una inspección porque tenemos que ver temas medioambientales, temas de seguridad, temas patrimoniales y pues con ese trabajo que tenemos que desarrollar, obviamente tenemos esa proyección a mediano y largo plazo. Hemos estado viendo y le voy a pedir a nuestro director, por favor, las imágenes de la llegada de los pilotos a la paz en el Rari Dakar que se corrió este 2016, este 2017 en el país. Y miren ustedes ese recibimiento apoteósico de la gente, aplausos, alegría, gente con algunas lágrimas en el rostro y claro, ahí está Dani Nogales, el cochabamino que también derramaba lágrimas y su bandera rojo, amarillo y verde. Bueno, el rally nos ha hecho vivir momentos muy emotivos, o sea, de repente el corazón del boliviano a caer en la paz y en cualquier punto del país latía con muchísima fuerza. Miren las multitudes. Y eso es algo, ministra, que precisamente los pilotos han destacado, la organización del Dakar ha destacado. Y por lo mismo se ha establecido que en este nuevo Dakar, la paz volverá a ser un escenario para un día de descanso en que se repitan estas escenas de algarabía, de júbilo, de agradecimiento, de patria. Sin lugar a dudas, además, que tenemos que mencionar también resultados muy importantes porque la ventana y esta vitrina que tenemos para mostrar los mejores patrimonios turísticos que tenemos pues también se difunde por las redes y ahí tener visitas realmente de millones de personas que ven estos sitios turísticos, los paisajes de Bolivia, realmente no tiene valor alguno, ¿no?, insustituible. Y además tenemos que mencionar que Bolivia está en los ojos de más de 182 países y queremos batir todo récord para que ahora podamos aprovechar al máximo la promoción de estos sitios. Uno de los lugares que nos ha tocado suspender precisamente en este Dakar, el último que tuvimos, fue, por ejemplo, el lago Tuticac. Y ahora estaremos empezando precisamente por allí. Este es un atractivo donde también tenemos que intervenir, tenemos que dar todas las condiciones necesarias para que tengamos el lugar de los espectadores, que podamos también promoverlo, así como el Salar de Uyuni, nuestro lago también. Yo te digo que realmente tener datos exactos, pues lo vamos a trabajar con mucha rigurosidad, para este siguiente Dakar, tiene que intervenir hasta el INE acá para tener datos realmente de cómo estamos en el tema económico con exactitud, cómo estamos con el tema de turismo, de qué países exactamente vienen a visitarnos, dónde lo estamos promoviendo. Y yo creo que con esa valoración que vamos a hacer, pues estoy segura que vamos a encarar de mejor manera, porque lo que se quiere es eso, ¿no?, siempre mejorando. Pero además hay algo que es muy importante, no solamente se toma en cuenta los resultados económicos del momento en que se está realizando el Dakar o de los cinco días que pasa el Dakar por el país, sino el efecto multiplicador que se genera en el topo main, en que la gente ya posiciona el nombre de Bolivia en sus cabecitas y como destino turístico, que va a repercutir a lo largo de todo el año, posiblemente muchos años más. O sea, es un evento que no solamente repercute en esos días, sino para muchísimo tiempo en que el nombre de Bolivia sin duda va a brillar. Y es el único momento en que yo escucho, por ejemplo, a los relatores de las cadenas deportivas estas de deportes argentinas, ¿no?, en que hablan de la altura, pero casi amándola, apreciándola. Claro, porque si fuera fútbol sería otra cosa, ¿no? Pero como se habla de la altura en el Dakar, ¡ah, maravilloso! ¡Qué paisajes! Y es que es cierto, nos ayuda a vender una imagen de Bolivia, la imagen real, no la imagen que mucha gente que no conoce el país tiene en su cabecita. No, definitivamente. Hoy vimos parte de los videos que también ha producido la propia ASO y nosotros nos quedamos maravillados, emocionados. Y uno dice, todo eso lo tenemos en Bolivia y lo estamos mostrando en todo el mundo prácticamente. Entonces, eso nos da a pensar que sí tenemos que seguir impulsando este tipo de eventos imagínate tú, Víctor Hugo, que hace muchos años atrás, te hablo hace más de, qué sé yo, 15 años, no pensábamos siquiera que la organización del Dakar iba a estar por Bolivia. No, no existíamos. Esa emoción es insistituible. Yo estuve recibiendo este año en el peaje de la autopista con mi bandera, fuimos con unos compañeros del alto, caramba, era increíble, Bolivia. Y gritábamos así de manera tan natural, tan haciendo patria, digo yo. Y claro, la gente que también, los corredores de diferentes países, también se han sentido emocionados. Y lo han expresado en las redes. Las redes han explotado con tanto Twitter. Todo el mundo colocaba una foto o un video cortito de todo lo que nos ha tocado vivir en Bolivia. Y definitivamente que eso es hablar de dignidad, eso es hablar de fortalecer cualitativamente ese orgullo que sentimos los bolivianos. Primero, de tener la capacidad de organizar este tipo de eventos. Segundo, de tener la capacidad de capitalizar turísticamente. Y tercero, también valorizar nuestro nivel cultural. Es decir, tenemos tanto patrimonio material e inmaterial. Y esta es una vitrina gigantesca para que podamos mostrarlo ante el mundo. ¿Y eso qué significa? Es el mejor marketing que podemos hacer. Y este año también lo vamos a organizar a través de nuestras embajadas. Estamos tomando varias previsiones. De hecho, hoy apenas terminamos el lanzamiento, tuvimos una reunión con los de la ASO para ya ir diseñando los cronogramas de trabajo, todo lo que nos toca hacer y obviamente ajustar. Es así que la verdad es que tenemos que presentar muchas sorpresas para lo que vendrá el 2018 con el Dakar y donde el país también se va a beneficiar. Realmente es emocionante el paso de Dakar por Bolivia. Yo estuve en tu pisa varias veces que el Dakar pasó por este lugar. Y la gente incluso duerme para poder reservar un lugar y poder expectar este evento tan importante, tan bonito. Se reúnen la familia, se reúnen los amigos, se toman fotografías, genera fuentes laborales para muchas personas, incremento en la economía. Y a lo que usted decía, ministra, la forma en la que Bolivia, gracias al Dakar, se puede exponer al mundo, nos deja algunos datos, por ejemplo, de lo que ha sido el paso del Dakar 2017. Más de 60 mil artículos en todo el mundo respecto a este evento, más de 1.200 horas de difusión en más de 190 países, imagínense. Alrededor de 2.3 millones de seguidores por redes sociales colocando a Bolivia en los ojos de todo el mundo. No, definitivamente, sí, lo has dado, realmente se resume en que ahorita van a conocer también los responsables de la ASO y es lo que tenemos que seguir nosotros multiplicando muchísimo más. Siento un gran orgullo, la verdad, como mujer también, ¿no? Vamos a encabezar, de hecho, toda la parte logística operativa y eso va a pasar también por trabajar con varios ministerios, con varias instituciones, dar mucha seguridad, trabajar en el tema medioambiental y patrimonial, es lo que nos corresponde, pero paralelamente con un buen plan comunicacional que nos permita ya identificar todos los sitios turísticos de acuerdo a la inspección que vamos a hacer por la nueva ruta, para que así podamos hacer un marketing realmente grande. Bolivia se lo merece, Bolivia se lo ha ganado y tiene todo para poder demostrarlo ante el mundo y así que muchos turistas tengan la curiosidad, la inquietud y esas ganas de venir a Bolivia porque Bolivia los espera. Ahí, bueno, entre los pilotos que han participado en los anteriores Rally Dakar en nuestro país, ministra, ha habido aquellos que han tenido un equipo razonablemente interesante, que los ha acompañado, ¿no es cierto?, mecánicos, asistentes, hasta cocineros en algunos casos, pero otros que no han tenido un soporte parecido, ¿no?, el Cochabamino Nogales, por ejemplo, estaba pasando penas durante un, en algún momento del Dakar, ¿no es cierto? Para este Dakar, que se viene en el 2018, quizás se va a coordinar desde el gobierno central con algunas empresas, auspiciadores, para que nuestros pilotos se muestren en igualdad de condiciones con esos pilotos que llegan de Europa, quizás de los países vecinos. Ya tenemos uno, sí, la que tiene un team, pero bárbaro, ¿no es cierto?, lo propio, el Chavo Salvatierra, que ya son unas leyendas sudamericanas en el Dakar, pero claro, hay otros que están ahí, haciendo patria como el Chapaco, ¿cómo se llama el Chapaco?, a ver aquí, Montes, ¿ah?, Fuentes, Chapaco Fuentes, que nos está viendo seguramente, bueno, que necesitan apoyo, entonces, seguramente se va a ver todos los detalles para que realmente se vean en este Dakar, quinto Dakar, que pasa por Oblivia, bastante fortalecidos. Sí, 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 yo creo que cada Dakar, o sea, en las cuatro versiones, nos deja una enseñanza, también nos deja, no solamente como parte de nuestras victorias y satisfacciones, sino también una parte de evaluación, en la evaluación ahora también ingresa este sostenimiento, asistencia que tenemos que brindar y apoyo a todos nuestros talentos, ¿no?, tal vez los más conocidos, los que están incorporándose, y otros que se pueden también animar, el tema es generar más competitividad, pero también entusiasmarlos, contagiarlos, y que mejor que el gobierno acompañe, y obviamente en ese acompañamiento están contemplados los patrocinadores, porque quienes sostienen a quienes compiten son los patrocinadores.